¡Súper bien! Bastante bien, ¿no? Y muy sudoroso. Sí. Todas esas cosas de macho son divertidas, pero solo es un lado mío. También está el lado sensible y romántico que envía flores y chocolates. ¿Fuiste tú? Sí. Y tengo algo más para ti. Es para tu billetera. Para estar contigo siempre. Sin palabras. Guau. Tal vez porque el tiempo de hablar terminó. ¡Oye! Muy asfruto, Nate. Luis, ¿de qué estás hablando? Que tú me engañaste. Me distraías con el karate y fingías ayudarme mientras seducías a Cleo. Oye, tú viniste a mí. Perdón, ¿de qué están hablando? No te metas en esto, Cleo. Esto no te concierne. Solo se trata de ti. Ah, Luis. Debes calmarte. ¡Vamos! ¡Métete en la tina! ¡Métete en la tina! ¡Muy bien, niño karateka! Veamos quién es el hombre. ¿Hablas en serio? Totalmente. Chicos, esto es tonto. No peleen. Increíble que nos guste el jugo de guayaba y manzana. No sé. Oye, ¿qué estimula el lado científico del cerebro? Y yo, ¿qué estimula el lado artístico? O quizá ambos. O tal vez solo tiene buena publicidad. Eres muy gracioso. ¿Lo sabías? En mi antigua escuela leí un estudio que conectaba la inteligencia con el sentido del humor. ¿En serio? Sí, tú tienes las dos cosas. Hola, Emma. Dos jugos de manzana con guayaba. Enseguida. Gracias. Sentémonos. Es simpática. ¿Te parece? Claro. Es feliz, amistosa. Luis y ella se llevan bien. Eso parece, ¿no? Pero seguro que no es nada más. Sí, claro. Solo es amistosa. Ajá, solo amistosa. Por cómo mueve el cabello. Esa sonrisita. Por cómo se ríe demasiado alto. Muy amistosa, sí. Debemos investigarla. ¿Qué? Luis sabe cierto secreto de nosotras. Ella se interesa en él. ¿Quién sabe lo que pueda descubrir? Leo. Vamos. No sabemos nada de ella. Es hora de saberlo. ¿Qué? ¿Qué? No creo que funcione. No lo veo muy fuerte. Necesito un soporte, pero tal vez que no sea de metal. Oh, sí. Así no interfiere con las lecturas. ¿Sabes? La verdad es tan bueno hablar de esto con alguien que sí entiende la ciencia. Alguien olvidó su diario. ¿Querrás decir que Charlotte olvidó su diario? Ella estaba sentada y... No, Cleo, no puedes leerlo. No lo haré. Voy a guardarlo detrás del mostrador. Yo lo pondré detrás del mostrador. Descuida, yo lo haré. No, es mejor que yo... ¡Ups! ¡Cleo! Fue mi culpa. ¿R.J. Ver a R.J. 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 Tienes que explicar varias cosas. ¿Quién, yo? Sí, ahora mismo. Dime, ¿sobre qué? Sobre todo. Sobre cómo nada tuyo parece encajar. ¿Cómo...? Como... R.J. ¿Estuviste leyendo mi diario? No. Pues, bueno, lo encontré y cayó abierto. Y había una foto. Está todo aquí. Puedes decírselo a Luis. ¿Por qué te ríes? Esa foto es de mi grupo de teatro. Hacíamos Romeo y Julieta, R.J. Esas reuniones son ensayos. Mira. ¿Algo más que quieras que explique? No, eso es suficiente. Té. Es hermoso. ¿Oíste eso? ¿Qué cosa? Creo que alguien nos está observando. Nadie viene aquí. Deberíamos irnos. No, no, no. Aún no. No los veo. ¡Cleo! 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 ¿Qué estás haciendo? Frío. Estamos a 28 grados. No, no. En la sombra no. Bueno, entonces volvamos a la playa donde hay sol. ¡Espera! ¿No quieres sentarte cerca de mí? Charlotte, este es un buen momento para recordarte que solo somos... Esta vez yo oí algo. Ahí. ¡Charlotte! Charlotte, hay algo que... ...debo decirte. Hola, Charlotte. Sí, sí, voy en camino. Oh, me muero por limpiar esa piscina. Oh. Ah. En un par de minutos. Bien, entonces nos vemos. Adiós. Escuchen. Llegará en cualquier momento. ¡Escóndanse! ¡Sí, que te amo! ¡Ay, sí, te amo! ¡Sí, te amo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Luis! Ven a conocer a mis amigos. Chicos, él es Luis. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bien, vamos a comer. ¿Quieres? Sí. Vaya. ¿Viene alguien de la escuela? Ah, no pude contactarlos. ¿Te encantarán mis amigos cuando los conozcas? Sí. Feliz cumpleaños, amigo. Gracias. Me alegra verlos aquí. ¿Dónde está Ricky? Se complicó. Te traje algo. Esto es para ti. No, lo creo. ¿Es una pescador 3000? Creo que sí. ¿Cómo la encontraste? La busqué por todas partes. Porque tengo mis recursos. Como sea, feliz cumpleaños, Luis. Muchas gracias. Luis, hay más gente que quiero que conozcas. Ven. Sí. Ah, Cleo, ¿podrías traer algunas sillas más del cuarto del filtro, por favor? Claro. Están justo a la puerta. Las verás enseguida. Charlotte no soporta que yo pase un minuto con Luis. Vinimos para ayudar. Ven, te daré una mano con las sillas. Sí. Sí. Oh, no. ¿Charlotte? ¿Cleo? Hola. ¿Qué cuentas? Hola, nada. Solo vine a saludarte, a menos que estés ocupado. No, para nada. Para ti nunca lo estoy. De hecho, ayer estaba pensando en ti. ¿En serio? Sí, no mucho que nos divertimos y... Ah, sí, nos divertíamos, ¿cierto? Oye, ¿quieres ir a tomar un jugo o algo así? Hola a los dos. Ya quiero salir. Esto será genial. Luis me llevará a la península para que pueda dibujar. Él sugirió el lugar. Así es, Luis. Tan considerado. Dejemos el jugo para otro día. Sí, seguro será otro día. Lo siento. Está bien. Tienen planes, entiendo. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Bú! ¡Bú para ti! ¿Alguno picó? No, ni uno solo. Debe ser la carnada. ¿La carnada? Ah, la tenía en el bote y creo que ya huele mal. Si quieres, puedo llevarte a un lugar donde la carnada es muy fresca. No está lejos, pasando la península. ¿Cómo lo encontraste? El ser sirena tiene muchas ventajas. Vamos, será divertido. ¡Nos vemos! ¡Bú para ti! ¡Bú para ti! Luis, ¿dónde has estado? No muy lejos. ¿En serio? ¿En serio? Y no te vi. Estaba buscando más carnava. ¿Sin celular? Sí, lo dejé. Tú nunca sales sin él. Chardot, cálmate. Hola, ¿cómo están? Bien. Sabes, la pasé muy bien ayer. Sí, yo también. Bueno, nos vemos. Nos vemos. ¿No me dijiste que estabas con Cleo ayer? ¿No lo hice? No. Casualmente lo olvidaste. Cleo es una buena amiga, Charlotte, y no tengo que avisarte cuando salgo con ella. Sí, cierto. Además, ahora estás conmigo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver. No me dijiste que estoy grabando. Gracias.